bueno pues os voy a enseñar todo lo que podéis encontrar en prime fan 1 vale os recuerdo que en la página web podéis hacer la compra tenéis calcetines para adulto y para niño vale podéis ver que hay de superhéroes de star wars luego aquí de la gama de perritos y gatitos también de disney la calidad es súper buena y yo os recomiendo que lo probéis porque os va a gustar seguro vale tenemos las princesas y los pokémon la hello kitty y mario veis hay un montón para poder elegir luego también tenéis estas preciosidad para cubrir la maleta y la novedad es que ahora tenemos ropa todo para niño y para adulto para mujer pero tenéis cosas preciosas ya un precio muy muy económico veis los pantalones de lino que ahora os enseñaré que yo me llevo dos de varios colores vestidos así para verano este amarillo es muy bonito también ahí tenéis la camiseta de mickey que era la que hacíamos del último sorteo incluso conjuntos y las famosas sudaderas de disney así que os invito a que echéis un ojo y paséis por la tienda porque vale la pena un besito mirad os enseño lo que me traje ayer de la tienda de prime fan uno me he traído dos pantalones de puro lino vale uno en color así teja y el otro de color lila este está al revés para que veáis que tiene bolsillo de la parte de atrás sea algo fresquito de cara verano los calcetines ya sabéis que yo siempre los recomiendo porque son buenísimos y esta vez le he cogido al canijo el de luigi y de los minions y para mí también esta mascarilla de animales fantásticos que he encontrado que es preciosa veis ahí están y ya está así que os recomiendo que paséis por su página porque tiene cosas muy muy chulas que paséis buen día y ya está 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 y ya está